Este es uno de los escasos. Oh, es mi... Es mi... ayudante. Mi linaje ha publicado la magia. Si, sé que Ibernalia solía estar abarrotada de miembros de mi especie. Pero no me importa que hayan desaparecido todos. ¿Es todo lo que quería saber? Sí, sí. Es que ya me han hecho suficientes preguntas. He venido para aprender, no para contar mil veces la misma historia. Disculpa. No era mi intención ofenderte. No mucho. Solo que es muy, muy antigua. Creo que fue una de las primeras ciudades humanas en Tanriel. No me gusta la manera en la que me mira. De repente le cambia la emoción. No me gusta la manera que yo vaya a volarlo por los aires. O que intente asesinarlo. Lo que está claro es que no confía en nosotros. Sí, sí. Pues muy interesante conversación. Me has aportado un montón para el juego. No sé si a ti podré entender mejor y a mayor profundidad la trama sutil e interesantísima de este mundo. Me alegro de ver que hay gente excelente como tú en Skyrim. Eres toda una esperanza para un anciano como yo. Soy un maestro. Siempre resulta alentador ver cómo las jóvenes generaciones se consagran a la educación. Sí, sí. Cuídate, ¿eh? Por supuesto. No veo una puta. Menos insultos. No veo nada. Voy a guardar. Porque no veo nada. ¿Quién eres? ¿Quién es ese tío? ¿Hola? ¿Quién eres? Refugiado afectado. Pues que te den. Practicando magia como un boss. Enemigos, aquí se... Lobo de hielo. Muere el lobo de hielo. Muere el lobo de hielo. Ya me he preguntado dónde estaba Lidia. A propósito, ¿dónde está Lidia? Creo que la he perdido. Oh, no. Está disparando. ¿Eso es Lidia? No está lejos ni nada, ¿eh? Carpulla. Soy un lobo feliz. Jeje, no. Aunque, ¿por qué no? Nah. Esto... ¡Hostia! Escogí justo el mejor sitio para venir ahí, ¿verdad? Muy interesante. Sí, 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 sí. Hay loot. Hay un huevo inmenso. Hay loot. Una fama de área. Cofre. ¡Anzúa y oro! ¡Bien! Lo mejor que puedes encontrar en... Cofre. ¿Qué es esto? Picos ¿Quién quiere picos? Salvo que sean pájaros guays ¿Quiere llave? Tengo que esperar a ese tío Muy bien, muy bien Pues nada, esperarlo ¿Ting? ¿Una hora? ¿Aún no está? Sí, sí que está Esto es muy emocionante Estamos especialmente interesados En la resistencia de los sellos mágicos Que se colocaron en estas tumbas Nunca habíamos visto algo semejante Cualquier cosa Cualquier cosa que pueda ser de interés Por eso me encanta este lugar Porque no tenemos ni idea De qué nos vamos a encontrar Y si en el proceso Mi mensaje sobre los peligros de la magia Acaba calando en algunos de mis alumnos Sería una casualidad muy bienvenida Muy bien De acuerdo Por favor no te alejes mientras estemos dentro Debería de ser seguro Pero siempre es mejor andar con cautela Ojalá mi universidad fuera igual ¡Adelante! ¿Sabes? Tal vez haya algo de oro en alguna parte Me cuesta mucho creer que esta excavación haya sido aprobada ¿Crees quitaros de en medio, cabrones? Me la suda Algo de oro en alguna parte Como consecuencia del saqueo de los elfos De acuerdo De acuerdo No sabemos que fue de Sardar Esta es una oportunidad emocionante para nosotros Bueno ¿Alguna pregunta antes de que podamos empezar? Por supuesto que puedo compartir contigo un poco de lo que... No quiero alteración Cualquier cosa Cualquier cosa ¿Qué no? No puede ser de interés Por eso me encanta Fotos box ¿Por qué no vas a ver si puedes ayudar a Arnie el Game? Es uno de nuestros eruditos Trabaja aquí catalogando nuestros hallazgos Supongo que apreciará que lo ayudes a encontrar cualquier artefacto mágico que haya en las ruinas Te mandará con cualquier objeto encantado La utilidad del encantamiento es irrelevante Si encuentras algo La clase podrá analizarlo Hombre instantáneo Oh gato ¿Por qué no buscas concurros de custodia? Cualquiera diseñado para mantener a la gente fuera No interactúes con ellos Basta con que los identifiques De acuerdo a todo el mundo Andad con cuidado pero divertidos Pero es tanta grande Vale ya veo el objetivo de mi misión Mmm polvo de huesos Yyyy Bueno, desde luego nada de esto va a beneficiar mi investigación ¿Qué? Ah, sí, te recuerdo ¿Vas a ayudarme? Bien, bien Pero no te cargues mi trabajo Solo he registrado una parte de esta sección Tú... Podrías buscar por las cámaras que están al norte de aquí Intenta tener cuidado, vale No debemos estropear nada Me ha hecho muchas preguntas sobre mi investigación Yo diría que demasiadas Creo que los Thalmor intentan robar mi trabajo No le he dicho nada, claro Lo que estoy haciendo es demasiado importante No puedo dejar escapar ni una palabra Sí, 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 muy importante Así que básicamente tú has explorado todo esto Pero no te has llevado esto, ¿eh? Mmm Que sonido más raro Aquí algo no va bien Lo veo venir Lo veo venir ¿Pero estoy atrapado aquí ahora? ¿Qué diablos ha sido ese estuendo? ¿Está todo en orden? ¿Cómo diablos ha sucedido esto? ¿En serio? Tal vez el amuleto sea importante ¿Puedes usarlo de alguna manera? Ah, vamos a ver Collar, collar, collar ¿Cuál era? ¿Amuleto? Amuleto se llama, por claro ¿Cuál llevo puesto? Vamos a comprobarlo De puta madre Una buena Un buen inicio de Misión secundaria Me gusta, la verdad Vamos a ver ¿Qué demonios es esto? Voy a guardar Que no me fío No me fío No me fío ¿Qué es esto? No es nada Se me ha parado el corazón Por el momento ¿Qué es este lugar? No tengo claro ¿Qué puede pasar aquí? Mantente en guardia No te lo pierdas Parece que vamos Por buen camino Veamos a dónde nos lleva Veámoslo 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 ¿Qué es esto? No lo sé ¿Y esto? Tampoco Esperar a que haga algo Esto tío ¿Qué pasa? ¿Qué? Aguarda y escucha bien Sé que has iniciado Una serie de acontecimientos Que no puede detenerse Aún no se te ha juzgado Pues no tenías forma De saberlo Aunque se te juzgará Por tus futuras acciones Y por cómo te enfrentes A los peligros Que te aguardan Te hacemos llegar Esta advertencia Porque la orden sigue creente Tú Y sólo tú Tienes el potencial Como para evitar el desastre Cuídate bien Y ten presente Que la orden está observando ¿Qué demonios? Esos están parados Juraría que he sentido algo extraño En ese momento ¿Qué ha ocurrido? Me temo que yo no he visto nada ¿Puedes contarme algo más Sobre lo que viste? ¿La orden sigue? ¿Seguro que lo has entendido bien? Es muy extraño ¿Y un peligro que se avecina? Eso no tiene el más mínimo sentido ¿Cómo que no? Una profecía No tienen conexión alguna Con estas ruinas Y hace mucho tiempo Que nadie ha visto a uno Tal vez deberíamos Echar un vistazo Dentro de estos ataúdes Sí Suena como buena idea Ten cuidado ¿Quién sabe lo que nos podemos encontrar? Claro Como en ninguna película Has visto Cuando abres un ataúd Y te sale un zombi Una momia Que mata a ti Y que quiere dominar el mundo Vamos a abrir ataúdes Y eso Era un grupo de magos Con una historia Que se remonta A antes de la fundación Del imperio Muy poderoso Y hermético Nadie ha sabido De ellos En más de un siglo Desaparecieron Junto con su santuario En la isla de Arteun No tengo ni idea De qué conexión Pueden tener Con este lugar No tengo ni idea Pero es fascinante Suponiendo No me cree La isla de Arteun Desapareció hace más Y de repente Han decidido Yo me lo tomaría Como un cumplido Los Sijic Solo se dirigen A aquellos Que consideran Dignos de ellos Mej Libros estropeados Y cosas que no sirven De nada No tío No Pero no te metas En medio Muy bien Lidia Muy bien Eh no Sí Gracias por la Por la ayuda Tío Oro Oro A ver que puedo Que puedo matar por aquí Para la expa Expa Vamos Id vosotros por delante Ve tú por delante Vamo Que eres más poderoso Que yo Venga Que T-Soft Tengo No me acuerdo Ya Eh Muy guay Ahora tengo Un zombie Bajo mi control Sí, sí Sí, sí Estas ruinas Son extrañas Lo veía venir Vamos El que aumenta A 19 Que le pareció Oír algo A este tío Claro A mí también Me pareció Oír algo Olé Esto es el nuevo parche Señores Me pareció Oír algo Le están atacando Anda Aparentemente Me están dando Algo Por culo No Que te calles Aunque bueno Las flechas Supongo que Me las puedo llevar No pesan tanto Tampoco valen nada Pero bueno Coño Vale Es miedo Pero ya lo has dicho Esto requiere Un examen Más Me gustaría Quedarme Un tiempo Para examinar Esto Oh Ay Qué emocionante ¿Qué? Eh No entiendo Entiendo Sarzal Sarzal Me suena Oh Loot Oro Muy bien Oro Muy bien Me gusta el comienzo Me gusta el comienzo Oro he dicho Guardo Seguro que ahora Vienen bichos Eso ya no me gusta Coño Ahí Arde Cabrón Dame tu pasta Matista Coño Cómo Qué ha pasado Hay un mago Tengo miedo He visto un punto rojo En mi minimapa En mi rodar Que digo Pero no sé Qué es Ni dónde está Tengo mana Infinito O qué Qué guay Tengo mana Infinito No sé por qué Pero Ole Espera Me ha cambiado El rostro Mi rostro Juvenil No Dame Pasta Pasta Tengo poca vida Con Qué botón Se curaba Con Cinco 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 No sé No sé si es un bug De la nueva versión O de qué trata Pero Tengo mana infinito LOL Cofre Dame tu pasta Cofre ¿Quién guarda 18 monedas de oro En un cofre? Bueno yo Vamos a dejar de acero Tiene mala pinta Parece de ritual Vamos a ver Tengo que ir aquí Puede ser Pero no es ¿Cómo que se corría? Así No Otro cofre Vamos a abrirlo Coño No Nada de insultos En el canal Ahí Guantaleces de acero Requería Me lo llevo Gema de alma Oro Daga Te quedas sola Sin amigos Forever alone Trololololol Voldemort Voldemort ¿Qué es esto? ¿Una puerta? ¿Eres una puerta? No No es una puerta ¿Dónde tengo que ir? Ah Me duele la espalda Sé que nos importa Me duele la espalda A lo mejor eso es una puerta Me pinta de una puerta Sí Es una puerta Tengo miedo ¿Dónde tengo que ir? Oh Esto es grande ¿Qué? Me encuentro el peligro Que acecha en zarzal Y aún me queda como La mitad de la masmorra No más Uf No pinta bien Aparte del oro No pinta nada bien Me ha llevado una vasija Ya estoy lleno de mierda Tirable Sí, sí Vosotros atacadme Mientras yo luteo Vuestras cosas Ni de coña ¿Quién me ataca? No No sé por qué tengo Manda infinito Creo que tengo que aprender Hechizos más poderosos 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 Es que No, no quiero la espalda Matista sí Collar de plata sí Porque Estas llamas No hacen casi nada de daño Ay Qué dolor de espalda ¿Qué es esto? No sé qué es Pero lo acabo de activar No No, no, no Wow Vale Supongo que es algún tipo de puzzle Esto tiene que ser Un Delfín Esto tiene que ser Un águila Esto tiene que ser Un águila Y esto tiene que ser Una serpiente Ahora supongo que funcionará Quítate de medio No, no funciona Vale Qué cojones Águila Delfín Ah vale Aquí hay dos más ¿Verdad? Sí Águila Y Delfín ¿Ahora funcionará? Sí Qué listo soy Oh, una puerta Una puerta que me lleva a una sala inmensa Que no me gusta nada ¿Entraré o no entraré? Sí que entraré Wow Joder No quiero coger Quiero ver si hay algo dentro Oh Oigo un Draugur Hola Criatura Draugur Tiene pinta de boss Qué emocionantes Qué emocionantes son los combates En este juego Se ha muerto A ver si tiene pasta Sí, un poco Espero que haya sido un boss Y no un bicho normal Porque si los bichos normales A partir de ahora Me costarán tanto de matar Eh Sí, dame tu pasto Bueno Voy a seguir Tanto para eso Hay que joderse Toda esta sala Para eso Ya estoy llegando Dame Dame lo que tengas dentro Termo de cuero, ¿no? Oro, sí Eh No sé, eso Eh, qué es esto Es fuego de acero Uh No sé qué acaba de pasar ahí Quería quemar la De la araña Pero ha salido Un rayo de aquí Supongo que era una trampa Que Sí Son trampas Arcanas Que desactivo Simplemente tirando Otros hechizos Esto tiene pinta de caerse Y yo caerme con ello ¿Me voy a guardar? No No se cae Otro puzzle Genial Eh Y sí, ya me falta poco Que hay dibujitos guays En las paredes Eh ¿Qué es esto? Vale, veamos Delfín Delfín Oh, genial Delfín Águila ¿Qué? ¿Por qué se ha movido solo? Delfín Águila Serpiente ¿Por qué se mueven solas? Delfín ¿Qué cojones pasa? Oh No entiendo cómo funciona Pero Tiene que haber una serpiente Oh Vaya Joder Vamos a ver Esto requiere un poco de lógica Lástima que no tengo de eso Joder Voy a tardar Voy a tardar Lo sé No me gusta Delfín No Delfín Eh Delfín Serpiente Águila Eh Vale Ya Ya lo pillo Vale, vale, vale Tengo que ir Haciéndolo Una a una Esto será una serpiente Esto será un águila Y esto será un delfín Muy bien Vale, soy idiota Lo sé Y ya estoy llegando al final Joder Pues sí Pues parece que Avecina algo Importante Si bien este Ah Ah ¿Es esto la trampa? Sí Estoy envenenado Lololol No es alquimia ¿Quién querría trabajar aquí? No ¿Quién querría trabajar en un sitio así? No sé Estoy haciendo cosas solo para subir alquimia Muy bien Leer Los Falmer Estudio No me hace nada En fin ¿Qué me pido de aquí? Voy a coger yelmo de hierro Y lo he estropeado Buscar una funeraria Esto es lo que me gusta Mi pasta Ok, un Draugur muerto Aquí Una alma Wow Wow ¿Qué veo ahí detrás? ¿Lo veis? ¿Veis? Esos son defectos en el motor gráfico Que son corregibles Pero ¿Veis? Ese pozo Brilla incluso a través de cosas Pero bueno Voy ahí Wow ¿Qué coño es eso? Eh, no ¿Qué coño no? ¿Qué demonios? Vaya 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 No te lo pierdas Vaya Ese sí que será un boss Jirik no sé qué Venga ya Sé O sea que no puedo hacerle siquiera daño ¿No? No le hago nada de daño ¿Verdad? No Tengo que mantenerlo ocupado Mientras el otro tío Busca alguna solución Bueno Vale Ataco ahora Poder Ilimitado No ha sido tan difícil Cállate Busco el loot ¿Qué es esto? Fragmento amuleto de Magia más 30 puntos Wow Escritura del sello No sé qué es Oro Y anillo De plata con granate Déjame ver que A ver Eh Atuendo ¿Qué amuleto llevo yo? Chisaz cuesta un 3% menos No sé si vale la pena El otro O el No está No está el otro El que me da más 30 de magia Anillos 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 Pues no lo veo No sé cuál es Cuenta tu salud En 20 puntos Este Creo que prefiero este Espera Voy a lootear esto Y luego hablo contigo ¿Vale? Pasta Herramienta de embalsamar Eso no me interesa Pasta Eh Pasta Pasta Tío muerto Y más pastas Yo por un par de monedas Monedas mato Que es crisis Al fin y al cabo ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Y dónde está el mago? Prepárate para defenderte ¿Qué es esto? No tengo ni idea Es increíble Absolutamente increíble Hay que informar Al archivago inmediatamente Tiene que ver esto Con sus propios ojos Ojos No puedo dejar esto Sin vigilancia ¿Puedes regresar al colegio A informar a Sabo Sare De este descubrimiento? Por favor Apresúrate Ah Algo me dice Que cuando vuelva A esta se volverá malvado O algo así O se morirá O lo que sea ¿Se puede avanzar A esta mazmorra? Sí Supongo que será una salida Uh ¿Qué es esto? Oh Cofre del tesoro Ja Y sí señor Una nueva palabra de poder Primero el cofre Lo siento Wow ¿Qué es eso? Objetivo de ciego 10 puntos de daño Voy a descargar La mitad de daño De la magia Es bastante guay Oro Y aro de conjuración Magia de conjuración Cuesta menos 15% No me sirve Pero seguro que vale una fortuna ¿Qué es esto? Paragraphs por de prendidas Hielo Forma de hielo No está mal A ver Magia Gritos Forma de hielo Zuzum Congela A un oponente sólido Pero si tengo Almas de dragón ¿No? Sí Tengo armas de dragón Y como ¿Cómo puedo hacerlo? Desbloquear R Sí Bueno El favorito Sí Y voy a equiparla A ver qué pasa No está No está mal Y bueno Voy a parar aquí la grabación Creo que es un capítulo Bastante largo Espero que os haya gustado Esta aventura En esta mazmorra El próximo Volveré con el archimago Y continuaré la historia De Ibernalia Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre Ponerle un más uno Marcadlo como favorito Y suscribiros a mi canal O como os plazca Hasta la próxima